Este escrito que cada pensamiento es inspiración Se han transformado en una canción Melodías que sé que escucharé una y otra vez Tu belleza es como un sueño que vive por amor Es un milagro lirico, mágico Ha salvado mi alma y mi ser Quiero que hoy sepas bien, baby Que como una canción te amo Que como una canción te amo Que como una canción te amo No paro de repetir Te atrapé, sé que juegas con mi mente y no sé Como explicar, describirlo bien Lo que haces en mí, lo que hago en ti Siento como si me rescatara Liberada, me notizas con tu amor Y hoy eres único, lírico, mágico Quiero que hoy sepas bien, baby Que como una canción te amo Que como una canción te amo Que como una canción te amo No paro de repetir Te atrapé, te atrapé, te atrapé No paro de repetir Te atrapé, te atrapé, te atrapé, te atrapé Y comparada es tu amor No hay forma de olvidarlo La música en mi corazón La música en mi corazón Siento Se ha vuelto una canción Que como una canción te amo Que como una canción te amo Que como una canción te amo Como una canción te amo No paro de repetir Te atrapé, te atrapé Que como una canción te amo Que como una canción te amo Que como una canción te amo Como una canción